Un hombre de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el libro, el tiempo, leyendo un libro. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencia. De repente el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una biblioteca y sin mucha ceremonia de pregunta ¿Usted todavía cree en ese libro lleno de pábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el anciano, pero este no es un libro de cuentos ni de pábulas, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado? ¡Claro que está equivocado! Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias e historia universal. ¿Vería cómo la revolución francesa ocurrida hace más de cien años mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión? Solo personas sin culturas o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas. Y le contenta, ¿no? El anciano lo escucha y le dice, y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre el Tanaj? ¿Eso es lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así, se podría ilustrar un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El anciano, entonces, con mucha paciencia, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que decía allí, salió con la cabeza baja, la mirada perdida y sintiéndose peor que una amiga. En la tarjeta decía, profesor doctor Luis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Hecho verídico ocurrido en 1892. Un poco de ciencia nos aparta de Dios. Mucha nos aproxima. Doctor Luis Pasteur. Extraordinario. El joven le quiere enseñar a él que esto es irrelevante. Piensa que no entiende. Él era el top de la ciencia en ese estado. El director general de la universidad. Y él es el que estaba leyendo el Tanaj, porque sabía que ahí está la palabra de Yem y eso es lo más importante. Y él sabía, como dijo acá, un poco de ciencia te aleja. Mucha ciencia te acerca a Kadosh Baruch.